Hola, buenas a todos, aquí es Pineskiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la predicción del tema de week número 9 Antes de empezar deciros que en la descripción tenéis como siempre los mejores goles que he ido recapitulando a lo largo de este fin de semana También tenéis el link que os va a llevar a la web para comprar slots, ya sabéis, copias digitales más baratas de lo que os costaría el juego físico O incluso comprarlos vosotros mismos por la store, ahí podéis comprarlos más baratos y además con un código de descuento para obtener una rebaja en esa compra Y bueno, vamos a empezar con el team of the week, un equipo que la verdad pues me gusta bastante, muy variadito para muchas ligas Y bueno, pues vamos a empezar ya, en la portería tenemos a Brad Guzan, el portero del Aston Villa, que hizo un partidazo, el partido acabó 0-0 Los dos porteros que salen en este team of the week, en este equipo, en esta predicción, ninguno hizo que su equipo ganase el partido Pero como actuación individual estuvieron sobresalientes, como os digo, Brad Guzan, portero del Aston Villa, muy buen portero para mi gusto Una lástima que en Estados Unidos tenga a Howard y no pueda destacar tanto como podría Y bueno, pues como os digo, hizo muy buenas paradas y dejó la portería 0 para empatar contra el West Ham, que es una de las sensaciones de la liga inglesa En la línea de defensas tenemos a Stefan Listeiner, a ver, en la Juve, esta jornada ganó 7-0 el conjunto de Alegri Y marcó dos goles Morata, dos goles Llorente, dos goles Tevez y uno Listeiner He optado por poner al suizo, marcó un gol, dio dos asistencias, para mi fue el mejor del partido Un partido que yo pude ver en directo y la verdad, pues como os digo, para mi fue el mejor y por eso lo he puesto Además, un lateral derecho, teniendo en cuenta que si ese partido contamos con que lo jugó como defensa Pues tiene más mérito ese gol y dos asistencias que dio, además de ser, ya os digo, para mi el mejor del encuentro Seguimos con Sebastian Prodel, el jugador del Werder Bremen Que marcó un gol para la victoria de su equipo por dos goles a cero Que hace que el Werder Bremen siga escalando puestos en la tabla Durante un tiempo, llegó a estar fuera del descenso, en promoción, no recuerdo bien Pero bueno, el Dortmund ganó con un gol en propio puerta, un golazo que os voy a poner en la descripción En propio puerta de Kramer y por eso pues sigue en descenso Pero aún así, una victoria bastante importante del Werder Bremen frente al Stuttgart Que es un rival directo por el descenso Parece mentira que tras todo lo que se ha visto a tanto a Werder Bremen como a Stuttgart como a Hamburgo En Europa, pues estén peleando ahí en la zona baja Pero bueno, es lo que es lo que hay Y como os digo, pues Prodel yo creo que merecido IF, además de jugar a portería cero Terminamos la defensa con Jordi Alba, el jugador del FC Barcelona Marcó el gol de la victoria para el conjunto de Luis Enrique en Almería por un gol a dos Es cierto que ninguno del Barça estuvo para tener IF, quitando a Suárez Me refiero en cuanto a rendimiento Pero si nos fijamos solo en la estadística Que ya yo no sé hasta qué punto EA se fija solo en la estadística Porque yo creo que depende del jugador, depende del IF, depende de las ganas que tenga EA De agitar el mercado Pues la gente que se fije solo en la estadística Verá que a poco más, no sé si quedaron 10 minutos o así del final Aparece Jordi Alba y marca el gol de la victoria para el Barça En ese sentido, IF merecido completamente Si ya nos ponemos a mirar exactamente cómo jugó o tal Pues igual no es tan merecido Pero con estadística en mano, es el gol de la victoria Y para mí, por menos han sacado IF a defensas Y por más, se han quedado sin IF Así que bueno, pues ya veremos lo que quiera hacer EA Pasamos al centro del campo Tenemos a Landon Donovan Creo que es el primer jugador que para mí va a tener un SIF Porque ha habido pues Messi, Ronaldo, Neymar Que tienen que hacer siempre algo más para tener un IF En este caso, un SIF, mejor dicho En este caso Donovan sí lo hizo para tener el SIF Marcó 3 goles y dio 1 Para la victoria de Los Ángeles y Galaxy por 4 goles a 1 Así que yo creo que totalmente merecido De nuevo tirado a la banda Pero puede ser un jugador bastante interesante Porque fijaos, estas son las estadísticas creo de su primer IF Así que su segundo IF pues tendrá un poco, yo creo que 85 de ritmo Le pondrán casi 80 de tiro, 82 o 83 de pase Puede ser un jugador bastante interesante el americano Seguimos con Leonardo, el jugador del John Book Creo que se llama el equipo Sí, John Book De la liga coreana Marcó un gol y dio una asistencia Para la victoria de su equipo Para conseguir el título de liga Así que yo creo que es un IF No tanto ya, bueno Aparte por el rendimiento Porque hizo un buen partido la verdad Es un IF también que se merece Por el tema de conquistar el título liguero Y la verdad pues Un jugador brasileño bastante interesante Seguimos ahora con Toni Kroos Jugador alemán del Real Madrid La verdad es que está haciendo una muy buena temporada Y con el golazo que marcó contra el Rayo Porque fue un golazo Pues un poco Digamos que hace el puntito que le quedaba Para poder optar a un IF Siempre pues ha hecho buenos partidos Pero quizás le falte ese gol Que necesitan los centrocampistas Para decir Para que sean candidatos reales a un IF Y en este caso pues Kroos lo consiguió Otro jugador que podría salir de este partido Sergio Ramos Que marcó un gol También de córner Su gol es 50 Desde que viste la camiseta del Real Madrid Pero para elegir entre uno y otro Porque yo creo que nada más que va a salir uno de ese partido Para mí es Toni Kroos Que marcó un golazo Y dio una asistencia Para el primer gol de Bale Y por eso Yo creo que va a salir Toni Kroos solo Del conjunto blanco Y terminamos el centro del campo Con Tobias Werner El jugador del Augsburgo De la Bundesliga Que marcó dos goles Y dio una asistencia Para la victoria de su equipo Por tres goles a cero Frente al Padeborg Que hasta hace nada pues Estaba ahí En la zona noble En la zona alta Altísima de la tabla Pero ya Como es lógico Un equipo recién ascendido Pues se va un poco pinchando Terminamos digamos La línea del centro del campo Aunque eso está un poquito más adelantado El MCO Nabil Fekir Jugador del Olympique de Lyon Que marcó dos goles Para la victoria de su equipo Por tres goles a uno En el partido de las dos y media De Francia el domingo Y la pareja atacante Del once titular Digamos De esta predicción Para mí va a ser Che Long Ya os digo Que al principio De la predicción Os dije que por Lee Steiner Pues se podía poner Llorente Se podía poner Morata Tevez No creo que vaya a tener Un shift Por los dos goles Pero bueno Uno de ellos fue un golazo Por cierto Lo vais a tener en la descripción También Che Long Marcó dos goles Saliendo desde el banquillo Para la victoria Del Southampton Por dos goles a cero Frente al Leicester Jugador Bueno Jugador Mejor dicho Equipo revelación De la Premier Sin duda El Southampton Y la verdad Pues Pues yo creo que Yo creo que lo merece Che Long Es la verdad Y bueno Pues a ver lo que A ver lo que pasa Y terminamos Con el jugador Más claro De este equipo Que es Thomas Müller El jugador Del Bayern de Múnich Lo que pasa Que aquí hay otro problema Es el tema De la posición Ya sabéis que En el Bayern de Múnich Los que veáis un poco O estéis un poco Enterados del tema Sabréis que Cada uno juega En un sitio distinto Cada partido En el mismo partido Cambian cinco veces De posición Cada jugador Y bueno Yo he optado Por ponerlo de delantero Pero puede salir De MCO De medio derecho De medio izquierda A saber Lo que Lo que interpreta Que lo puso Guardiola El caso es que Metió tres goles Para la victoria Del Bayern de Múnich Por cuatro goles a cero Si no me equivoco Y bueno Pues pasamos ya al banquillo Vamos a tener a Fabricio Toma dos Porque lo puse también En la predicción De la semana pasada Que hice un partidazo En el campo del español Y en esta ocasión Pues hizo un partidazo De nuevo En el campo del Córdoba En el Arcángel Nuevo Arcángel Mejor dicho Incluso por un penalti Es decir Que vamos sumando méritos A ese IF Y bueno Pues Supongo que es cuestión De tiempo Que se lo saquen Pero Habrá que esperar A ver si EA se decide hacerlo O no Como defensa Aquí en el banquillo Tenemos a Daryl Jan Mat Jugador del Newcastle Newcastle Que ha pasado algo Bastante curioso Bueno Bastante curioso Que el partido estaba Con un pie y medio O yo creo que Los dos Fuera del equipo Y milagrosamente Se ha recuperado Cinco victorias consecutivas Incluida Una en copa En el campo Del Manchester City Y bueno Pues la verdad Ha resurgido El equipo Yo creo que Ha tenido mucho que ver Ahí los goles De Ayose Pérez Del Canario Bueno Del Tinarfeño Mejor dicho Que lleva anotando Pues tres partidos Consecutivos En este marco Uno de un gol Un golazo Mejor dicho De tacón Lo vais a tener también En la descripción Para verlo Y bueno pues Jan Mat dio dos asistencias En ese Dos asistencias De su equipo Para la victoria 2-0 En ese partido Fue el hombre del partido Yo creo que puede salir Aunque sea en el banco Pasamos ya Para un poco más Rápido Para Jeff Hendrick Jugador del Derby County De la Football League Championship Que marcó dos goles La victoria de su equipo Por cinco goles a cero Ahora tenemos a Power Olkowski Jugador del Colonia Que marcó Dos goles La victoria de su equipo En el campo del Hoffenheim Por tres goles a cuatro Uno de ellos de falta Bastante chulo Lo voy a dejar en la descripción Munas Dabur Jugador del Grasoper De la Superliga Bueno la Superliga no De la Raifese En Superliga De la Liga Suiza Marcó dos goles Y dio una asistencia Realmente pues No suele ser Lo normal En el banquillo En el banquillo Siempre suele salir Gente con hat-tricks Pero esta semana Pues no había suficiente Suficientes jugadores Con esos números Tenemos a Davis Curiale Jugador de la Serie B Seguro Pero del Frosinone Que marcó Tres goles Para la victoria De su equipo Por cuatro goles a cero Y acabamos con Nicolás Castillo Jugador chileno Del Brujas Que marcó Tres goles En la victoria De su equipo Si no me equivoco Por cinco tantos A cero Y bueno Pues este es el equipo Para mí es un equipo Bastante Bueno En el sentido De que puede ayudar En diversas ligas En liga alemana Liga española Liga inglesa Liga italiana Incluso Bueno Que tenga un equipo Alemán Que tenga un equipo Español Y bueno Pues un poco Esta es la predicción Igual pues si ya Tiene ganas De liarla un poco Más Pues a lo mejor Meta a Sergio Ramos No sé Bueno Ya es un poco Hablar ahí Un poco Ya con más opinión Que con datos Y nada Pues ya sabéis Lo de siempre Like y favoritos Si os ha gustado el vídeo En la descripción Tenéis mi Twitter ArroaSpainSkiller Para cualquier duda Consulta Sugerencia Los goles Los mejores goles Que he podido ir recapitulando A lo largo de este fin de semana Y también Tanto la página Para comprar Por si queréis comprar slots Como El código de descuento Para obtener Una rebaja en esa compra Y nada Un saludo Y hasta pronto